¿Qué es el AVE del Año? En fin de concienciar sobre la situación que atraviesan algunas de las especies más amenazadas de la bifauna española y sus hábitats. Desde entonces, desde esa fecha, 26 especies han sido ya AVE del Año y ello ha supuesto un importante empuje para acercar a toda la sociedad no sólo la belleza y el valor de estas especies, sino también a sus problemas específicos de conservación y también para poner en marcha las medidas necesarias para paliarlos. Especies tan emblemáticas y amenazadas como el urogallo, el águila imperial ibérica, el buitre negro o la butarda son algunos de los ejemplos de las Aves del Año que se han beneficiado con esta iniciativa. Este año, mediante votación popular, el gorrión común ha sido elegida AVE del 2016. Un ave quizás que no goza de tanto renombre, como las aves que he mencionado anteriormente, pero no por ello menos simbólica y relevante para la conservación. La conservación del gorrión común es esencialmente interesante, si tenemos en cuenta su estrecho vínculo con las actividades y asentamientos humanos. Se trata de una especie muy cercana a los ciudadanos, con la que podemos identificarnos y reconocer con facilidad. Y es verdad que a pesar de haber sido tradicionalmente una especie abundante y común en nuestro entorno, cada vez resulta más difícil encontrarla, porque sus poblaciones están experimentando un marcado declive. En algunas ciudades se ve un descenso vertiginoso del número de estas aves. Las últimas evaluaciones que hemos realizado en el marco de la normativa europea, y en el concreto en el marco del artículo 12 de la directiva AVE, confirman que la población europea de gorrión común ha sufrido un notable descenso desde 1980. En varios estados miembros, entre ellos España, las poblaciones reproductoras de gorrión común continúan sufriendo importantes descensos en los últimos años. También en Polonia, también en Alemania. Y el gorrión es una especie muy unida al ser humano, hasta el punto de que no suele encontrarse en zonas deshabitadas. Por todo ello, el gorrión es un excelente indicador de cómo evoluciona la biodiversidad urbana, que es clave para garantizar que nuestros pueblos y nuestras ciudades sean ambientalmente sostenibles y espacios saludables. Por ello, el descenso de su población tiene un mensaje alarmante. El hábitat del gorrión común, que es nuestro hábitat, se está degradando. Asistimos hoy a una rápida urbanización de nuestros pueblos y ciudades. Faltan espacios verdes. Estamos asistiendo también a una expansión descontrolada de especies exóticas invasoras. Todos estos fenómenos amenazan al gorrión común, pero también amenazan la biodiversidad urbana, la calidad de nuestro entorno y, en definitiva, nuestra calidad de vida. Es por ello muy importante que la población rural, urbana, las administraciones, todos los actores relevantes, tomemos conciencia de la alarmante situación del gorrión común y de lo que esta situación nos está indicando. Y para reaccionar ante esta señal de alarma, tenemos que actuar en diferentes frentes y a todos los niveles. Desde la instalación de pequeños nidos o comederos, que puedan facilitar la supervivencia de gorriones en nuestro entorno, hasta la promoción de más espacios verdes en nuestras ciudades, o el fomento de acciones de lucha contra las especies exóticas invasoras. Esto es lo que la estrategia para la biodiversidad de la Unión Europea y nuestra estrategia en materia de infraestructuras verdes, así como el reglamento de gestión y contra la propagación de especies invasoras, están haciendo en estos momentos. La Unión Europea cuenta con dos instrumentos muy importantes, la Directiva Aves y la Directiva Hábitats, y está seriamente comprometida con la plena aplicación de esta legislación, porque aplicando plenamente estas normas estamos acercándonos a alcanzar los objetivos de la Estrategia para la Diversidad. Los gorriones y sus hábitats necesitan de la atención y de la ayuda de todos. Las principales necesidades de actuación para lograrlo están identificadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer, lo que a todos nos corresponde, es contribuir a la conservación del gorrión, mediante acciones que mejoren la calidad de su hábitat y que mejorarán también nuestro propio entorno y la calidad de vida de todos los ciudadanos europeos. Y quisiera concluir con el lema, que me ha parecido un lema muy acertado para esta jornada, lo que es bueno para el gorrión, es bueno para ti. Muchas gracias.